miren miren ya acabaron los cabinetes todavía falta me estaba diciendo muchachos que pues esta compañía que les mostré no se la recomiendo el tema para esa compañía pero me estaba contando que ellos usan en vez de triple y no son triple y son como uno uno más delgadito por eso que mira como estos van a cambiarlo como un plástico pero mire cómo se le hace a la madera la compañía se trabaja con otra compañía que hace la madera pero barato señores barato así que no recomendado que tenga mucho cuidado y preguntar si va a una casa nueva con qué tipo de madera trabajan si es con triple y que triple y más grueso o esa que es una delgadita no sé si tengo en el garaje lo mismo muestra cuáles hoy te voy a mostrar producto que me llegó pedí por amazon de limpieza me sale mucho más barato pero es como no es un play with play with esa el que les acabo de decir pero ellos usan otra madera pero no es madera es como esto no es play wood algo más delgadito así que me estaba contando un muchacho ellos trabajan aparte hacen hacen todo cosas de madera pero otra como tiene su compañía chiquita aparte y me estaba contando eso hicieron buen trabajo en los retoques los retoques si están muy bonitos y el chico si tiene mucho con su papá como le digo trabajan para una compañía aquí había una rajadora me la parcharon y quedó muy bien me hicieron como una cosa marrón y por lo pintaron lo lo como hacen lo lijaron y lo pintaron pero de lo que estaba que tenía golpes golpes por todas partes chiquitos está mucho 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 mejor todo esto que se veía todo feo olimpiado y ahora sí se ve bonito lo que falta es que la otra gente pintura que no me hicieron esto dijo que ellos no trajan con la pared y están todo que tenga con la madera así que tengo que llamarlos para que vengan a ponerme colquín a todo esto que se ve como abierto pueden ver todos los detalles tienen también ustedes checar todos los detallitos bueno y aquí producto que ya lo pedí por amazon me llegó más conveniente qué qué producto de limpieza piensa que algo para ti de la marca como esta marca metas metas voy a abrir voy a enseñar bueno llegaron así ordené tres de estos que me salía igual con salen en target 89 y cada 79 pero salía como más me salía convenio porque no iba a la tienda no gastaban gasolina no no pagamos los taxes y convenía y ésta también convenía porque era venían ocho este es para los baños les daría como que me gusta esto porque no tiene ingredientes pues pero lo más natural que hay no no es tan fuerte siempre todos los productos naturales tienen cosas que no son tan naturales pero mejor que los otros aparte que me gusta como vuelve te vuelve como a eucalipto y pues más seguro para los niños porque creo que ellos laven su baño y como estaba contando de te acuerdas que te dije que al mes a poner bridge no tengo otro producto que es que yo uso para mí ya les contaré en otro vídeo de limpieza y este es multiuso aunque me gusta poner el zinc en el caño de los baños y también uso para a veces limpiar por nuestro blanco como las sillas blancas la mesa y que más a veces también uso para limpiar el horno microondas aunque ya me dijeron que no debo usar nada así sean medio naturales porque supuestamente igual contienen productos pues que son tóxicos adentro y me recomendaron que ya lo he hecho antes pero como me gusta el olor pero yo siempre le spray en el microondas y después bueno igual yo lavo el platillo con jabón y todo pero y le pasa pues otro trapo con agua pero igual me dijeron que si quería limpiarlo que ya lo había visto en vídeos antes y si les leía a ustedes a la persona que me escribió que ponga como abra limón con agua morbida y se limpia que si es algo natural ya lo había visto antes pero gracias por su recomendación así que tengo ocho de estos se lo voy a poner bueno tengo bastante así que esto se lo recomiendo y le voy a dejar en este vídeo le voy a dejar el link de amazon de este producto y del otro ah miren miren de noche pues se ve así pero este es uno de los garajes del otro lado son dos garajes que se pintó y mañana te enseño les enseño la parte final pero así acabamos y también este vídeo del antes el antes y el después de esto sí pero como quedó como como debe quedar a mí pero el cambio es absurdo que se cae qué es esto de lejos tú lo puedes ver como unas manchas bueno sí pero también por ejemplo sí pero es que es como esta pero de qué será de lo de abajo yo creo shit bueno pero porque es una mancha como hidrata algo pero me parece raro como que ahora está el mancha que me despierta y aquí como quedó holy crap sobre la refri ahí el televisión encima pero acá se ve diferente se ve como más yo pongamos primero eso verdad sí ok pero entonces no voy a poner eh tengo manos a la obra yo estaba en la cocina hace rato no iba a pasar a este le iba a poner no no vean Lord lo que hace no 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 put it in your shirt ya lo estamos ya lo podemos grabar qué vamos a ver qué trajito en tu bolso ja 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 Disculpe, el carro está todo sucio Pero no tengo manera de limpiarlo Tengo que llevarlo a limpiar Pero me sale un líquido a ver cuánto está 116 grados ¿Cómo están? ¿Me escuchan? No puedo respirar Está horrible Tengo hoy día reunión Con mis amigas de mi trabajo Decidimos reunirnos antes De comenzar La temporada escolar Uy, disculpame Lo puedo respirar porque ahora está caliente Bueno, vamos avanzando Y le cuento el Chismecito Me amarré el cabello, no aguanto No aguanto los ambos, literalmente no los aguanto Atrás, ay Dios mío Hay construcción Es un gran pedo porque Los carros que se parquean acietan No me dejan Salir Odio eso Pero en fin Pobre gente, están trabajando aquí Y todos tapados No sé si los van a ver Pero están trabajando 114 grados En el sol Eso sí está feo, señores Feo, feo, feo Nada, como les digo Voy ahorita al mismo lugar que fui la otra vez Decidimos Bueno, a mí me comieron porque está bien cerquita Aquí como unos 10 minutos 12 minutos De la casa Y No quiero manejar Y aparte pues Yo siempre me tomo Mis dos margaritas No tengo hambre Yo comí No iba a aguantar Ya son las 4 y 20 De la tarde Y dije Yo no voy a aguantar Hasta las 4 y media Almorcé A los niños Mi hijo fue a la oficina Hoy le tocó Me dice que fue a comer indio Que le invitaran a comer indio Comida india No indio Comida india Y le dije Yo no tengo hambre Yo pues El día que no está Yo aprovecho En hacer salmón Para mí Para los niños Y hice arrocito Una saladita Un frijolito A mi hijo le gusta frijol negro Así que bueno Me metí a bañar Está viendo Un Un vlog de una muchacha cubana Que estaba hablando Porque cuando hago cosas Prefiero escuchar vlogs Y cuando estoy sentada Porque veo Los vlogs de mis amistades Las que me gustan Que son así Que tengo más tiempito Pero esta semana He estado súper ocupada Tengo dos vlogs Con este Que no he subido Tengo que subir uno mañana O pasa mañana Y el otro Este de acá Se lo subo la primera semana Estoy un poquito atrasada Con los días Nada Mi hermana se fue a trabajar Ya saben que trabajan Para CVS Una farmacia aquí Pero En otra ciudad Pero tienen la opción A poder trabajar Y están gente En diferentes lugares Está haciendo ahorita Como un part time Tiene más tarde Creo hasta las 5 de la tarde Y aquí se está regresando Igual está cerca Aquí en Denton Nada pues Les digo El calor ha estado horrible 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 Vamos a hablar de trabajo Va a haber unos cambios En la cocina Donde yo trabajo Pues yo ya sé los cambios Porque yo ya hablé Con mi amiga Que era mi jefa Pero ella se va Y ella me lo comentó Pero el grupo El grupo no sabe Otra lo comentó Del grupo También lo comentó Pero no se va del trabajo No se va de la compañía Se va a otro puesto Más alto Y le dieron la oportunidad Para hacer Va No sé si a Estela Yo les había comentado Que nosotros Hacíamos caterings Que son como Eventos de comida Pedidos de comida Eventos Y ella va a ser La encargada De eso Que bueno Por ella Como le dije a ella Si es Para mejoría tuya Pues adelante Aunque me va a dejar Tirada Ella la molesta Nada La otra muchacha Que era como La que me apoyaba a mi Estaba con mucho trabajo Nos escribió hace unos días Y nos dijo que Que bueno Que ella buscaba Un full time Tiempo completo Pero eso Me estaba dando Como medio tiempo Y necesitaba algo Más horas Y así que Se lo ofrecieron Pero en otra escuela No sabemos El chisme Pues Nos vamos a reunir Para conversar El chisme Un poquito A ver como Lo toman las otras Porque pues A veces Para algunas personas Un cambio diferente Y que venga Una nueva manager Y todo eso Eso vamos a ver Que pasa Pero nada Yo digo siempre Si es para Superarse uno Pues Hay que hacerlo Y tampoco hay que ser egoísta Una buena manager Una buena amiga Nos deja trabajar A nuestro gusto Nunca estaba encima De nosotros Muy respetuosa Pero pues Ahora ella Tiene la oportunidad De irse A otra área Y Sé que lo va a hacer Y lo va a romper Como siempre Y nada Vamos a relajarnos Conversar Y pues Para vernos Y también Para despedirnos Quizás Porque no vamos a ver No vamos a ver A dos de ellas Pero yo ya sé Otras no saben Y vamos a ver Qué pasa Uno nunca sabe Así que yo siempre digo Pues Que fluya Que fluya Bueno mis amores Los dejo Vamos al mismo lugar Y ya les hablo más tarde A ver si grabo un poquito Si me prendo No, no estoy manejando Que sea responsable Y nada Les cuento más tarde Ya para también cerrar el vlog O el día de hoy Porque pues Ya no sé Ni qué les he grabado Porque está grabando Poquito por poquito Ayer fui al cine Les dije Bien poquito Fuimos a las 11 De la noche al cine Llegar a casa Como la 1 y media mañana Fuimos a ver Una película de terror Que me encanta Pero estuvo ok No Yo pensé Que iba a estar mejor En fin Manejando Por aquí Por las calles Carreteras mojadas No Aquí Karen Parecen carreteras desiertas Porque el calor está Ay Dios Ya Que viene el invierno No Es que tío Si ese verano es Este verano ha sido Muy fuerte Para que llegue a 100 Ahorita se iba a picar Abajo a 107 Pero imagínense Bueno Nos vemos ahorita As long as The tapas On the back But I know We're looking So we're looking Everybody Now It's